bienvenidos a esta segunda entrega de canciones para tiempos de coronavirus y la canción que vamos a enseñar hoy es héroes de david bowie o heroes ya sabéis que eso del inglés es como nivel inglés alto que es hoy viernes bueno volvamos con heroes es una canción espectacular pero os voy a decir que es una canción que no es muy complicada de tocar en la guitarra primero lo voy a enseñar en lo que sería una versión normal la canción va más o menos así bueno pues con saber eso ya tendríamos todo lo que necesitamos saber para tocar la canción vamos por partes lo primero que vamos a colocar son quintas la herramienta básica del rock quintas cuartas esos intervalos lo que haríamos sería poner el dedo 1 en el quinto traste de la quinta cuerda y el dedo 3 en el séptimo traste de la cuarta vale y utilizaríamos el dedo corazón para hacer el bajo para jugar fijarse en la mano derecha pues todo hacia abajo vale y haríamos tocaríamos las cuerdas quinta y cuarta dos veces y ahora iríamos con ese dedo corazón lo extenderíamos hasta el 7 de la sexta y luego subiríamos el dedo 1 al 5 y haríamos este juego y aquí en la mano derecha pues ya sabéis que hay que apoyar esto en el puente meteríamos un poquito más la mano dentro de las cuerdas para hacer el efecto palm mute es decir para mutear con la palma de la mano vale entonces sonaría así despacito y ahora pasaríamos a sol que es lo mismo exactamente lo mismo pero bajando una cuerda entonces estaríamos en cuarta y tercera y volveríamos otra vez al re original y ahora es cuando pasaríamos a do vale quintas de do que es decir pero uno traste tres de la quinta de do tres traste cinco de la cuarta vale entonces y aquí corcheas también con palm mute y aquí volvemos a hacer el dibujo esto es una adaptación para la guitarra y ahora iríamos a la mi menor y volvemos al re y ahora el estribillo y ya no hacemos palm mute y hacemos y eso es todo lo que necesitamos para tocar la canción luego se repite con diferentes estructuras con esto tendréis suficiente para tocar y ahora vamos a ver la versión ultra meba que en este caso sí que realmente es muy sencillo de tocar incluso para los que os enfrentéis por primera vez a la guitarra que la habéis rescatado de ese rincón del salón que la tenéis abandonada vale pues esto va a ser muy sencillo os recomiendo que miréis el tutorial de cómo colocar las manos que lo tenéis en esa misma lista de reproducción y nuestro arranque sería también en re lógicamente pero pondríamos el dedo 1 en el traste 2 de la tercera cuerda y tocaríamos cuarta y tercera y tocaríamos negras en la mano derecha es decir un golpe por pulso del compás vale sería así fijaros que fácil el segundo acorde porque sólo quitar el dedo y tocar igual la cuarta y la tercera nada 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 esto es un sol más fácil imposible nada volvemos al re i sol y ahora vamos alto que si es como en la versión anterior dedo 1 en el traste 3d la quinta cuerda dedo 3 en el traste 5 de la cuarta y volvemos al re el siguiente acorde sería la que es exactamente lo mismo pero en la cuerda de arriba es decir poniendo el dedo 1 en el traste 2 de la cuarta y haciendo sonar la quinta y la cuarta luego iríamos a mi menor que es exactamente lo mismo pero en las cuerdas de arriba del todo es decir sexta y quinta poniendo el dedo 1 en el segundo traste de la quinta y volvemos al re y ahora para lo que sería parte estribillo ponemos el do que ya lo conocemos el súper fácil acorde de sol y el re no parece demasiado complicado ¿no? una vez os lo hago a ver si me podéis seguir ¿vale? 1, 2, 3, 4 la 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 Arriba Arriba Y a escribillo abierto It could be heroes Pues eso es, así de sencillo Ya podéis disfrutar de Heroes David Bowie Si os ha gustado el vídeo, pues suscribiros al canal Y ya os irá diciendo YouTube cuando vamos publicando otros vídeos Y ya sabéis que estamos en riffandroll.com Y que somos una escuela de música Y que tenemos clases online Por si queréis dar alguna clase Tenéis el enlace en la descripción de este vídeo Tenemos una encuesta en Facebook sobre las canciones que queréis aprender Podéis votar la que queréis que hagamos primero Y nada más Que ahí nos vemos Chao